Kider Len Mendoza Rosero hace parte del Hospital Tomas Uribribe representando uno de los sindicatos que agrupan a los trabajadores y empleados de la institución. En este momento, ¿cuál es el ambiente que se vive en el aspecto laboral? Teniendo en cuenta que hay una nueva administración y que el gobierno departamental le está poniendo atención para mejorar la situación financiera de la institución. En este momento el ambiente ha mejorado con la nueva administración. Con el doctor Meli Petinoco hemos tenido la oportunidad de trabajar, de llevar las cosas a cabo. El hospital está funcionando al 100%. Las especialidades que antes no funcionaban ahora están funcionando 24 horas, como es ortopedia, como es anestesiología, tenemos unas salas de cirugía bien montadas. En este momento los trabajadores estamos con una deuda. El dinero que mandaron en diciembre la gobernadora no alcanzó para pagarnos el mes de diciembre. En este momento nos deben el mes de diciembre, nos deben unos parafiscales desde hace 6 años y nos deben unas dotaciones que nos las deben hace 3 años. Pero el ambiente del hospital al por sí para los usuarios ha mejorado muchísimo, muchísimo. Tenemos citas 24 horas, consultas externas, está trabajando 100%. Y el ambiente ha mejorado, con el doctor Meli Petinoco, lo más posible ha mejorado un 100%. Podemos decir que la situación que se respira en este momento es de ir mejorando y que los usuarios se van a ver beneficiados no solamente en Tuluá, sino los casi 25 municipios que llegan acá. Claro, eso es importante decirlo, porque el hospital ha mejorado el 100% del nivel 2. Y no solamente va a beneficiar la gente, los usuarios de Tuluá, sino, como usted lo dice, del norte del valle. Porque nos está llegando gente de toro, nos está llegando gente de zarzal, nos está llegando gente de roldanillo. Hay mucha gente que está llegando y se les está cumpliendo con las citas que anteriormente no se pudiera cumplir. En este momento, ¿qué especialidades faltan? Y ¿cuáles son las que están atendiendo en el momento para que la gente sepa y pueda venir a pedir las citas correspondientes? En este momento tenemos todas las especialidades de nivel 2. Contamos con ortopedia, contamos con anestesiología, contamos con neurología, contamos con cirugía general. En este momento estamos en un proceso y está el gerente en un proceso trabajando para abrir la unidad de cuidados intensivos, que creo que por ahí en uno o dos meses ya estaríamos con la unidad de cuidados intensivos. Se habla de la construcción de una nueva sede, alterna aquí al hospital para mejorar precisamente la atención en muchas especialidades. Pues hasta el momento son cosas que han salido en la junta directiva, pero son cosas que no son reales en el momento. Son cosas que se han comentado, pero en el momento no hemos visto nosotros los sindicatos un proyecto ni nada. Son cosas que se han comentado, pero en el momento no te puedo hablar de eso porque no son reales. O sea, no te podemos decir que haya un plan o que ya está la plata para construir, porque en el momento a nosotros los sindicatos no nos han avisado nada. Pero podemos decir que el ambiente empezando este año es normal y que a 15 días el hospital tira a mejorar. Claro, el hospital tira a mejorar. Gracias a Dios empezamos un año nuevo. Yo creo que con esta administración vamos a empezar lo mismo. Nos ha ido muy bien y yo creo que nos va a seguir yendo muy bien. Yo creo que el ambiente de los trabajadores ha mejorado y el ambiente laboral va a seguir mejorando cada día más. Para hacer TV, Lucas era el representante del sindicato del Centro Hospiclínicas. ¿Centro Hospiclínicas? Sí, y manifestando que el ambiente laboral y la atención a la comunidad en el hospital departamental querido por los turueños es normal.